La última parte correspondiente al tema de planos, superficies, cilíndricas y cuadráticas son precisamente las superficies cuadráticas, que vamos a iniciar a estudiarlas el día de hoy. Y bueno, como hemos hecho anteriormente, voy a iniciar planteándoles a ustedes unas ecuaciones y ustedes van a tratar de identificar qué figura o qué superficie cuadrática es la que nosotros tenemos enfrente. Si no se saben los nombres, no importa, vamos a ir descubriendo cuáles son los nombres de las superficies cuadráticas. Les voy a poner unas sencillas para empezar. Esta ecuación es una superficie cuadrática. Ya no es un plano, ya no es una superficie cilíndrica. ¿Qué diferencia observan entre esta? Observen esta ecuación. Les voy a mostrar las ecuaciones de aquí que habíamos visto. Aquí están las otras y aquí están las de los planos. ¿Qué diferencias observan entre esta? Entre estas y entre esta que les acabo de poner. Muy bien. Esta ecuación tiene tres términos cuadráticos. Tres términos cuadráticos. Muy bien. Ahí nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta de que se trata de una superficie cuadrática. Porque hay tres términos cuadráticos. La anterior, ¿cuántos tenía? Dos, dos, dos y uno. La anterior, no tiene ningún término cuadrático. Pero las superficies cuadráticas tienen tres términos cuadráticos. O en el peor de los casos, ahí lo vamos a ver, va a tener dos términos cuadráticos. Y ahorita vamos a discutir sobre ello. ¿Qué se imaginan que es esta ecuación? ¿Qué superficie cuadrática representa? ¿Forma de qué le ven, chicos? Les voy a dar una ayuda. Imaginen que el término en Z cuadrada no está. Imagínense que este no está. ¿Ok? Si este no estuviera, la ecuación que me queda, x cuadrada más y cuadrada igual a 9, ¿qué representaría en el plano? Si la y no estuviera y solo estuviera x cuadrada más z cuadrada igual a 9, esta ecuación sin la y, ¿qué representaría en el plano? Y si la x no estuviera, si solo estuviera y cuadrada más z cuadrada igual a 9, ¿qué representaría en el plano zy? Y así, no se les ocurre más o menos qué podría ser esta figura. Vista desde cualquier lado, una esfera muy bien, una esfera de radio, eso es, chicos, una esfera de radio 3. Justamente esto representa. Eso. Esfera de radio 3. Tuvimos que graficarla, ¿no? Ya puedo identificar solamente con ver la ecuación si se trata de una esfera, si se trata de... Bueno, ahorita vamos a ir dándole otros nombres. Muy bien. Esta está facilita, es de las más facilitas. Les voy a poner otra. A ver qué me dicen. Observen muy bien, chicos. La misma estrategia que les di hace ratito. Vayan quitando un término, quiten este, luego quiten este, y luego quiten este. ¿Qué formas o qué figuras van identificando cuando ustedes quitan? Elipse. Elipse. ¿Qué tuviste? A ver, ¿dónde identificas la elipse? ¿En qué plano identificas la elipse? Elipse. Plano YZ es una elipse. Muy bien. Vamos a apuntarla aquí. Aquí su compañero dice... Plano YZ... Elipse. Excelente. ¿Quién da más? Ahora, otra proyección. Muy bien. Muy, muy bien. En el plano XZ también es una elipse. Y en el plano XY... Es una circunferencia. Excelente. Muy bien. Hacemos análisis vistas desde cada plano. ¿Cómo lo hago el análisis vistas desde cada plano? Pues suprimo un término. Suprimimos X y analizo el plano ZY. Suprimimos el término en Y y analizo el plano XY. Suprimimos el término en Z y analizo el plano XY. Y me voy dando cuenta de formas conocidas. Ecuaciones de una elipse, ecuaciones de una circunferencia, ecuaciones de otra elipse. Les pregunto, chicos. ¿Cómo creen que se llama esta figura? Esta superficie cuadrática tiene un nombre. ¿Cómo creen que se llama? Elipsoide. Ajá. Muy bien. ¿Qué? Ya estás muy cerca. Recuerden, no sé si ustedes saben, pero la palabra oide, la terminación oide, hace referencia a la forma. Elipsoide. Forma elíptica. Pero, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de explorar el applet que les dejé. Les dejé un applet en donde les dije, entren y jueguen y vayan viendo los numbers de las figuras. ¿Recuerdan? Bueno, dentro de esas hay uno. ¿Cómo se llamará este? Les voy a dar una pista. ¿Esto qué es? Elipsoide circular, chicos. Circular. Y esto se debe a la forma de la circunferencia que observamos en una de sus proyecciones. Domina en dos, en dos planos, domina la forma elíptica. Por eso recibe el nombre de elipsoide. Elipsoide. Porque la mayor parte domina las elipses. Y la otra parte domina la circunferencia. Por eso es circular. Es como si el circular es un agregado o una característica adicional. Es un elipsoide circular. ¿Qué forma tendrá un elipsoide circular, chicos? Es como un huevito. ¿Sí? Como una sandía. Exactamente. Una sandía tiene una forma. Bueno. Si fuera una sandía perfecta, tendría una forma de un elipsoide circular. Esto, chicos. Es lo que yo quiero que ustedes vayan identificando. Les doy una ecuación. Analicen sus proyecciones con los ejes. ¿Qué forma tienen mis proyecciones? Y eso me va a permitir a mí identificar. ¿Qué tipo de superficie cuadrática es? Vamos a poner unos ejemplos más. Antes de detallar. Aquí. Como hicimos en el caso de las superficies. Cilíndricas que yo les puse aquí. ¿De qué se trata? ¿No? De una circunferencia. De elips. Etcétera. Bueno. Pues así lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí les voy. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ecuación de qué será? ¿Qué forma le ven a esta ecuación? Hipérbola. ¿En qué plano parece una hipérbola? Ok. Entonces vamos a apuntar. En el plano XY es una hipérbola. Muy bien. ¿Alguna otra observación en los otros planos? En el YZ es una elipse. ¿Qué dicen los demás? ¿Será una elipse? Observa bien sus coeficientes. Es una hipérbola porque tiene un término negativo. Hipérbola. Ok. Finalmente. En el plano XY. ¿Qué dicen? Ahora sí es una elipse. ¿Cómo bautizarían a esta ecuación? Acuérdense. Fíjense en lo que hicimos acá arriba para llamarle a esta. Hiperpoloide. ¿Qué más? Elíptico. Muy bien, chicos. ¿Ya ven? ¿Qué fácil es? Acuérdense que la palabra oide tiene que ver con la forma, perdón, la terminación oide tiene que ver con la forma. Hiperboloide. ¿Sí? O sea que tiene forma hiperbólica. Domina la forma hiperbólica. ¿Por qué? Porque desde dos planos estoy observando hipérbolas. Pero además, en otro plano estoy observando un elipse. Por lo tanto, va a ser elíptico. Un hiperboloide elíptico. Ya después nos vamos a meter en más detalles sobre si se trata de un hiperboloide elíptico, de una hoja o de dos hojas, etc. Porque los hiperboloides tienen hojas. Pueden estar formados por una hoja o pueden estar formados por dos hojas. Si estamos. Ahorita vamos a ir jugando con esto. Me van dictando y les voy a ir graficando en GeoGebra para que vayamos viéndolas como nos quedan. Aquí tenemos x cuadrada, x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada, igual a nueve. ¡Órale! ¿Qué tenemos? Una esferita. Una esferita, esferita, esferita. Ahí la tenemos. De radio 3. Nuestra esferita de radio 3. Perfecto. Esferoide. Se puede decir que algo tiene forma esférica. Esferoide nunca lo he escuchado, pero sí. Una esfera. Muy bien. ¿Cuál era la otra ecuación, chicos? ¿Me ayudan dictándomela? Ok. Aquí lo tenemos. Un, les presento, un elipsoide circular. Ahora, me van a decir ustedes, pero esto no tiene forma de sandía. ¿No? Porque casualmente la forma elíptica es más horizontal, ¿sí? Es más horizontal. No sé si alguna vez ustedes llegaron a ver unas pastillitas que vendían, no sé si las sigan vendiendo todavía, que se llaman los dimmins. ¿Los llegaron a ver alguna vez? Los dimmins, esas eran las pastillas de menta, bueno, esos. Los dimmins tienen una forma de elipsoide circular. ¿Cómo sería una sandía? Aquí vamos a jugar un poquito con ello. Voy a ponerles otro caso. Ahí está. Este también es un elipsoide circular, chicos. Pero ahora sí, este sí tiene forma de sandía. ¿Cuál fue la diferencia entre este y este? Perdón, entre este y este que hicimos. Si se fijan aquí, el eje X y el eje Y son muchísimo más pequeños que el eje Z. Por eso queda más aplastada respecto al eje Z. Y aquí el eje X es más pequeño que los dos otros. Por lo tanto queda más alargado. Esto, les digo, vamos a ir jugando con los coeficientes. Pero este y esta son ejemplos de elipsoides circulares. ¿Sí estamos? Elipsoide circular. Y el último, la última ecuación, ¿cuál era? Muy bien. Estamos viendo aquí un hiperboloide. Y fíjense que en el centro tiene un huequito que tiene forma elíptica. ¿Sí? Este es un hiperboloide elíptico. De una hoja. ¿Por qué se le llama de una hoja? Porque como ustedes pueden observar, tiene un hueco en medio. Y es como que se estuviera expandiendo. Hiperboloide elíptico. Vean que una de sus formas que tiene es un elipse. Así como hay de una hoja, puede haber de dos hojas. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un menos en lugar de un más doce fuera un menos doce? Sigue siendo un hiperboloide elíptico porque tiene forma de elipse. Aquí tiene proyecciones de forma de elipse. Pero ya no es de una hoja. Ahora es de dos hojas. Bueno, pues vamos a escribir ahora las conclusiones en forma general de cómo poder identificar la ecuación correspondiente a cada diferente superficie cuadrática en el espacio. Es decir, vamos a escribir la forma general que debe tener la ecuación. De modo que cuando nosotros observemos, podamos decir, esto es un elipsoide, esto es un hiperboloide, esto es un paraboloide, esto es un esfera. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar aquí. Y vamos a escribir aquí en un costado nuestras conclusiones en forma teórica. Entonces, la primera ecuación que vamos a escribir la ecuación que vamos a escribir es la de la esfera. ¿Se acuerdan lo que hicimos aquí en superficies ilípticas? Que fue escribir las ecuaciones de forma general usando letras mayúsculas para los coeficientes y los términos cuadráticos y lineales que deberían de aparecer. Bueno chicos, pues ahora, de la misma forma, vamos a hacer un análisis, pero para las superficies cuadráticas. Entonces, les pregunto, basándonos en este tipo de nomenclatura o este tipo de simbología que utilizamos, ¿Cómo creen que debería ser la ecuación de una esfera? Muy bien. Podemos ponerle todos los términos lineales, porque eso significa que la ecuación de la esfera no necesariamente va a estar centrada en el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si ponemos bx más ey más d z más e igual a 0. ¿Ok? Así, de esta forma, yo ya estoy describiendo la ecuación general de una esfera. Lo importante aquí es que este término, este término y este término, el término cuadrático en x, el cuadrático en y y el cuadrático en z, tengan el mismo coeficiente, chicos. Si tienen el mismo coeficiente, entonces estamos hablando de la ecuación de una esfera. Perfecto. Ahora, ¿Qué figura o qué superficie cuadrática es la que sigue? Vamos a analizar ahora los elipsoides, ¿De acuerdo? Vamos a irnos con los elipsoides. Los elipsoides hay que tener en cuenta que pueden ser de dos tipos. Hay elipsoides que pueden ser circulares y hay elipsoides generales, es decir, que por donde tú los mires siguen siendo elipses. Entonces, vamos a poner primero los circulares. Entonces, ¿Cómo creen que debería ser la ecuación de un elipsoide circular? Los coeficientes, ¿No? Si debe ser circular, entonces dos coeficientes deben de ser iguales. Aquí vamos a tener tres versiones, si lo quieren ver así. Voy a poner el primer caso. ax cuadrada más ay cuadrada más dz cuadrada más cx más dy más ez más f igual a cero. ¿Qué es lo que vamos a observar en los elipsoides circulares? Que dos de los coeficientes de los términos cuadráticos deben ser iguales. ¿Ok? Si dos coeficientes de los términos cuadráticos son iguales, tanto en valor como en signo, se trata de un elipsoide circular. ¿Sí? Como observamos en este caso, aquí teníamos 3x cuadrada más 3y cuadrada más 6z cuadrada igual a 18. A pesar de que estos dos son iguales, si vamos analizando por planos, en el plano yz teníamos un elipse, en el plano xz teníamos otro elipse, y solo en el plano xy teníamos una circunferencia. Domina la forma elíptica, por lo tanto es un elipsoide. Entonces, a pesar de que nosotros observemos dos términos cuadráticos que tienen los mismos coeficientes, la forma que va a predominar es la elíptica. Por lo tanto es un elipsoide. Ahora, este es un elipsoide, pero que la forma circular la tiene en el plano xy, ¿están de acuerdo? O sea, vista desde el plano xy es una circunferencia, pero vista desde el plano xz y el plano yz es una elipse. ¿Sí? Es por eso que les decía que puedo tener aquí tres versiones diferentes de la elipsoide circular. No las voy a escribir todas, simplemente quiero que esto quede claro. Voy a poner aquí en un ladito, ecuación de un elipsoide circular. ¿Sí estamos? Ahora, ¿cuáles otras variantes podrían haber? Y estas las voy a poner en color rojo. Las variantes del elipsoide circular. Podría ser, por ejemplo, ax cuadrada más by cuadrada más az cuadrada. Aquí la circunferencia la estaría observando desde el plano xz. ¿Sí? O también podría ser ax cuadrada más by cuadrada más bz cuadrada. Y aquí la circunferencia la estaría yo observando desde el plano yz. El chiste es que siempre dos de ellos son iguales en sus coeficientes. ¿De acuerdo? Estas son las variantes que tiene la ecuación de un elipsoide circular. ¿Esto qué es lo único que va a generar? La forma o el plano a partir del cual yo voy a visualizar la circunferencia. ¿Sí queda claro esto, chicos? Estas son las otras dos variantes. Bueno, y ahora ya hicimos la del elipsoide circular. ¿Cómo sería la ecuación de un elipsoide en general? O sea, un elipsoide, elipsoide, es decir, que es elipse por donde la mires. ¿Cómo tendría que ser? Perfecto, muy bien. Todos los coeficientes diferentes de los términos cuadráticos, es decir, ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más dx más ey más fz más e igual a cero. Esto representa la ecuación de un elipsoide. Ecuación de un elipsoide. En general, ¿sí? Aquí ¿por dónde va a estar más alargado el elipsoide? Pues ya va a depender de los valores de los coeficientes a, b y c. Pero aquí lo que quiero que ustedes observen es que los tres son diferentes. Este es diferente a este y es diferente a este. O sea, ninguno es igual. Tenemos tres coeficientes completamente diferentes. Y listo. Ya no tenemos más elipsoides. Vamos a pasar ahora a los hiperboloides. Hiperboloides. Ok. Entonces, ¿cómo creen que debe ser la ecuación de un hiperboloide, chicos? Muy bien. Exactamente. Dependiendo del signo negativo, vamos a tener nosotros ahí el eje de corte. En el caso de que fuera un elipsoide, un hiperboloide de doble hoja. Ahora, hay diferentes tipos de hiperboloides. Hay hiperboloides circulares, hay hiperboloides elípticos. También, si se fijan, se van combinando algunas figuras geométricas. No hay hiperboloides hiperbólicos, ¿sí? Pero sí hay, por ejemplo, paraboloides hiperbólicos. Que eso los vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ver dos tipos de hiperboloides y cada tipo de hiperboloide va a poder ser de una hoja o de dos hojas. Vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre que sea de una hoja y cuál es la diferencia entre que sea de dos hojas. Entonces, vamos a empezar por el hiperboloide circular. ¿Sí? El hiperboloide circular, chicos. Entonces, para que pueda tener la característica de circular, debe de tener dos coeficientes iguales en sus términos cuadráticos. Pero estos coeficientes, ojo, deben ser los que son positivos. Los coeficientes iguales deben ser aquellos que son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, quedaría más o menos así la ecuación. ax cuadrada más ay cuadrada menos bz cuadrada más cx más dy más ez más f igual a cero. quiero que quiero que ustedes observen estos dos que son iguales corresponden al plano xy son los coeficientes de los términos cuadráticos en x y en y. Entonces, visto desde el plano xy es una circunferencia pero visto desde el plano xz y yz estamos hablando de un hiperboloide por lo tanto es un hiperboloide circular ¿sí? Hiperboloide circular Ok, chicos. Ahora, aquí también va a tener sus variantes. Los elipsoides circulares y los hiperboloides circulares van a tener sus variantes. ¿Por qué? Porque podría ser que los coeficientes que sean iguales sean el de a y el de el de z o el de y y el de z puede ser por ejemplo así ax cuadrada menos by cuadrada más az cuadrada y de esta forma la circunferencia la estaremos viendo desde el plano xz o también podría ser el caso de ax cuadrada que sea con negativo más by cuadrada más pz cuadrada y de esta forma tendríamos los coeficientes iguales en y y en z pues aquí los coeficientes iguales están en i en x y en z y aquí los coeficientes iguales están en y y en z el coeficiente que no es igual debe ser negativo para que entonces pueda ser un hiperbolo ¿sí estamos? pues ahí están las otras variantes que podrían pasar para los coeficientes cuadráticos los otros coeficientes lineales no importa pero estos sí ok estamos hablando de un de un hiperboloide circular pero aquí vamos a tener un término que va a ser clave para poder determinar si mi hiperboloide circular es de una hoja o de dos hojas ok ese término clave es el que nosotros vamos a observar aquí el que está solito este f ese coeficiente libre va a determinar a través de su signo si se trata de un hiperboloide de una hoja o de dos hojas así de importante es este valor que está acá ok ¿cómo lo vamos a determinar? me voy a regresar tantito a GeoGebra para que analicemos eso que hicimos ayer ayer solo se los mostré de forma rápida esta era mi ecuación del hiperboloide es un hiperboloide elíptico 2x cuadrada menos 3y cuadrada más 4z cuadrada igual a menos 12 voy a quitarle el signo negativo a este voy a ponerle el más 12 el 12 cuando el valor es 12 entonces lo que yo tengo de este lado aquí en la gráfica en 3D es un hiperboloide de una sola hoja ¿estamos? y cuando el valor de aquí es menos entonces lo que yo tengo o lo que se forma con los mismos números solo que cambiando el signo es un hiperboloide de dos hojas ahora les pregunto entonces regresamos a los apuntes ¿qué podemos concluir del signo de F? aquí donde yo lo tengo ojo porque en la ecuación de GeoGebra este coeficiente estaba de este lado o sea estaba después del igual pero aquí lo tengo antes del igual si nosotros consideramos el coeficiente antes del igual les pregunto ¿qué va a pasar con la ecuación o con la superficie que es en este caso el hiperboloide circular si F es positivo y qué pasa con el hiperboloide si F es negativo estoy hablando del lado izquierdo de la igualdad o sea antes de la igualdad muy bien entonces se van a tener dos hojas que sería lo mismo que si acá es positivo del otro lado sería negativo ¿no? entonces si del lado izquierdo de la igualdad antes de cero es positivo vamos a tener un hiperboloide de doble hoja y si es negativo vamos a tener un hiperboloide de una hoja eso es lo que yo quería que ustedes observaran entonces este valor F es súper importante ¿ok? ya tenemos sus variantes y además el hiperboloide circular puede ser de una hoja o de dos hojas dependiendo del valor de la F perfecto vamos ahora a el siguiente tipo de hiperboloide que es el elíptico ¿cómo debe ser la ecuación de un hiperboloide elíptico? ajá pero para que mantenga la característica de hiperboloide uno tiene que ser negativo solo hay que tener cuidado con algo porque no siempre van a ser diferentes recuerden recuerden que el signo negativo el coeficiente con signo negativo puede ser incluso el mismo valor puede ser ay cuadrada menos az cuadrada ¿si? los que me interesa que sean completamente diferentes son los positivos entonces va a ser algo así ax cuadrada más by cuadrada menos cz cuadrada más más dx más ey más fz más g igual a cero entonces a y b tienen que son los signos positivos que son los coeficientes positivos en mis términos cuadráticos deben ser diferentes el valor de c realmente no me importa si es igual o es diferente lo que me importa es que sea negativo puede ser el mismo valor de a pero es negativo o el mismo valor de b pero es negativo lo importante es que sea negativo ¿si? y lo importante es que los términos cuadráticos que son positivos sean diferentes de esta forma estoy garantizando con el plano x y que voy a tener una forma elíptica con el plano x z que tengo una hipérbola con el plano y z que tengo una hipérbola estamos y así se forma un hiperboloide elíptico ¿si? aquí las otras variantes que podríamos tener al igual que hicimos acá es que el negativo sea b o el negativo sea este la a entonces podría ser de esta forma ax cuadrada menos by cuadrada más c z cuadrada o podría ser la otra opción menos ax cuadrada más by cuadrada más c z cuadrada el chiste es que los que son positivos sean siempre diferentes en su valor de coeficiente ¿si estamos? estas serían las otras variantes aquí estaríamos observando en el primer caso el elipsoide o el elipse se puede visualizar en el plano xy en el segundo caso en el plano xz y en el tercer caso en el plano yz ¿si estamos? entonces vamos a apuntar esta es la ecuación de un hipergoloide elíptico ahí lo chico uff estas si son bastantes fíjense ya llevamos la esfera dos tipos de elipsoides dos tipos de hipergoloides aquí pasa lo mismo antes de pasar a los paraboloides aquí pasa lo mismo este valor que es el que está libre ahora que es g va a ser determinante también para el caso de una hoja y dos hojas y es el mismo razonamiento si g es mayor que cero o sea positivo voy a tener dos hojas si g es negativo voy a tener una hoja y listo chicos si estamos perfecto ahora vamos a los paraboloides chicos paraboloides vamos a empezar vamos a empezar con el caso más sencillo con el paraboloide circular ok entonces les pregunto basándonos en las ecuaciones que hemos visto anteriormente y sabiendo cuál es la característica de una parábola a diferencia de una de un elipsoide o de un hiperboloide la parábola ya no va a tener tres términos cuadráticos solamente va a tener dos términos cuadráticos si entonces les pregunto cómo debe de quedar la ecuación de un paraboloide circular ax cuadrada más y cuadrada después ya no le puedo agregar ya no le puedo agregar términos cuadráticos en z lo que sí pudiera tener pudiera tener más bx más cy más dz más e igual a cero esto si lo podría tener término lineal en x término lineal en y y término lineal en z cuando el término lineal en x y en y no estén significa que entonces está su vértice en el origen ya estamos esto es la ecuación chicos de un paraboloide circular como sé que es un paraboloide circular vamos a analizar visto desde el plano x y lo que voy a observar es una circunferencia los dos términos cuadráticos tienen coeficientes iguales estamos ahora visto desde el plano x z por ejemplo aquí x el único término en z es el lineal y el término y el plano y en z es un término cuadrático contra un término lineal aquí la clave está en este en este término que es el lineal en z ¿sí? entonces un término cuadrático con un término lineal generan una parábola ok entonces estamos observando parábola desde el plano x y z y parábola desde el plano y z dominan la forma parabólica ¿sí? la forma parabólica la estoy observando en dos planos pero la forma circular la estoy observando solamente en un plano es por ello que esta ecuación corresponde a la ecuación de un paraboloide ¿sí? porque domina la forma parabólica circular obviamente este paraboloide circular también tiene sus diferentes variantes pudiera ser que los términos cuadráticos sean ay cuadrada más d z cuadrada y aquí el término que es lineal sea el de x en este caso sería el que sigue más cx este es el que me interesa dos cuadráticos y uno lineal o podría darse el caso en que sea el x con el z por ejemplo a x cuadrada más b y le puse b y tiene que ser porque si no ya no sería así más a z cuadrada y aquí sería más a z cuadrada más más cx así estamos entonces a mí los que me interesan que sean iguales son estos de acá primero el x con el y o el y con el z o el x con el z y el que me interesa que sea lineal es el que no es cuadrático por ejemplo aquí si la y y la z son cuadráticos la x tiene que ser lineal si la x y la z son cuadráticos aquí el que me interesa que sea lineal es la y ¿de acuerdo? entonces así se forman las otras variantes de el paraboloide circular en este caso el paraboloide circular pues es de una sola hoja si es como si tuviera una lo van a ver es como si tuviera una ¿qué forma sería? como de una copita las copas pero si sin la parte sin la base vaya más o menos así sería un paraboloide las variantes si tú te fijas por ejemplo el hecho de que el término lineal sea en x significa que se abre sobre el eje x si el término lineal está en z significa que se abre sobre el eje z si el término lineal está en y significa que se abre sobre el eje y recuerden que ayer decíamos aquí en este caso por ejemplo el término cuadrático indicaba el eje sobre el cual no abre la parábola que en otras palabras el término lineal indica el eje sobre el cual se abre la parábola entonces en este caso el término lineal estaba en y la parábola se abre sobre el eje y aquí podemos generalizar esta situación o sea el término lineal indica el eje sobre el cual se va a abrir entonces vamos a poner aquí unas flechitas este 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 y este indican el eje sobre el que abre la parábola de acuerdo z, x y y en este caso son los lineales son los que van a indicar para donde va a abrir ahora si se va a hacer positivo o negativo eso ya lo tendríamos que analizar con la forma canónica si va a hacer hacia arriba hacia abajo hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el frente o hacia atrás dependiendo del eje que estemos analizando perfecto también existe el paraboloide elíptico entonces basándonos en esta ecuación que ya les puse aquí les pregunto ¿cómo tendría que ser la forma de un paraboloide elíptico? muy bien los cuadráticos serían diferentes eso sería lo que distingue a un paraboloide elíptico entonces tendríamos ax cuadrada más b y cuadrada más cx más dy más ez más f igual a cero ¿si estamos? y las variantes aquí podrían ser que lo mismo que los cuadráticos sean x y z o que sean y y z pues aquí podrían ser ax cuadrada más b z cuadrada más aquí vamos a ponerle el término lineal en y más dy ¿de acuerdo? este es el que me interesa que sea lineal o el otro caso podría ser ay cuadrada más b z cuadrada más cx pues nuevamente aquí los términos cuadráticos como los podemos observar son o tienen coeficientes diferentes y el término que es lineal es el que hace el que se genere la parábola en diferentes planos aquí las parábolas se formarían en el plano xz y en el plano yz aquí las parábolas se formarían en el plano xy y zy y aquí las parábolas se formarían en el plano xy y zx entonces los mismos apuntes que les puse acá aplican para estos tres coeficientes el z el y y el x aquí determina el eje sobre el cual se va a abrir la parábola y aquí estamos hablando de una ecuación de un paraboloide elíptico nos falta un caso con ese caso ya terminamos paraboloide hiperbólico es el que nos hace falta como consigo que tenga una forma hiperbólica el chiste es que uno de los dos cuadráticos chicos sea negativo ok o sea podría ser el primer caso ax cuadrada menos by cuadrada más cx más dy más ez más f igual a cero esta sería la ecuación general porque nuevamente el término cuadrático a y b además de ser diferentes en valor son diferentes en signo uno es positivo y uno negativo con esto yo ya garantizo la forma hiperbólica si pero como garantizo que sigue siendo un paraboloide porque el término en z es lineal no hay término cuadrático en z entonces en el plano x y en este caso estoy observando una hipérbola en el plano x z una parábola y en el plano y z también estoy observando una parábola pese a que uno de los dos signos es negativo eso no tiene nada que ver lo único que va a afectar el signo es hacia donde va a abrir la parábola pero voy a seguir observando una parábola ¿si? entonces lo que tengo aquí es la ecuación de un paraboloide hiperbólico paraboloide hiperbólico ¿ok? y aquí también vamos a tener sus variantes las variantes que podrían ser que el negativo sea en z por ejemplo sería ax cuadrada menos b z cuadrada y la y por ejemplo sea el término lineal o bien ahora voy a poner los positivos en y voy a empezar con la y entonces sería ay cuadrada la opción que podría tener es que el negativo fuera en x y nuevamente el positivo sea en z o sea sería por ejemplo más z o sea el término lineal sea en z perdón o también podría ser el caso que la y el término cuadrático en y sea positivo el término en z cuadrático sea negativo aquí le puse a pero podría no necesariamente podría ser diferente aquí le voy a poner b x cuadrada y entonces el término en x tendría que ser lineal ¿si estamos? pues observen aquí yo puse dos casos en donde la a en donde la x cuadrada es positiva y los otros dos términos ya sea en y o en z son los negativos aquí estoy poniendo el caso en donde la y o el término cuadrático en y es positivo y el término en x o en z cuadráticos son negativos ¿si? lo importante también es observar ¿quién es el término lineal? en este caso el término lineal fue en z aquí también el término lineal es en z aquí el término lineal es en y aquí el término lineal es en x pero faltan otras dos ecuaciones en donde la z cuadrada es la positiva entonces vamos a tener a z cuadrada menos por ejemplo voy a empezar con el caso de con el caso de x menos bx cuadrada y el término lineal tendría que ser en y o sea tendría que tener aquí más de y y el último caso es cuando la z cuadrada también es positiva pero el que es negativo es el de y cuadrada y aquí tengo que poner el término en x de forma limpia entonces observen aquí seis posibilidades de combinaciones para los paraboloides hiperbólicos si estamos entonces hay que analizar muy bien los coeficientes pero desde el hecho de que ustedes observen en que los términos cuadráticos son uno positivo y uno negativo y tienen un término lineal con la otra variable automáticamente estamos hablando de un paraboloide hiperbólico ustedes han visto alguna vez en la vida real un paraboloide hiperbólico les presento un paraboloide hiperbólico que seguramente todos conocen lo sabían que es esto chicos son unos pringles si estamos alguna vez han comido pringles en su vida bueno pues les cuento que los pringles estos que ustedes observan aquí son paraboloides hiperbólicos si o sea no es vacile es real 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 o sea los pringles la forma de un pringle es de un paraboloide hiperbólico ustedes pueden observar aquí una parábola ¿ya la vieron? aquí una parábola pueden observar de este lado otra parábola ¿ya vieron? y ahora vista desde arriba bueno aquí no se aprecia muy bien porque tiene un corte circular pero vista desde arriba si nosotros hiciéramos cortes transversales con algún plano se podrían apreciar aquí cómo se forman las hipérboles eso es una de las aplicaciones o más bien es una de las formas de visualizar un paraboloide hiperbólico más sencillo así en un pringle otra forma otra forma de llamarle a los paraboloides hiperbólicos no sé si ustedes lo alcanzan a observar así pero cuando graficas un paraboloide hiperbólico otro nombre que reciben es silla de montar como la silla que se le ponen a los caballos silla de montar pero ya hablaremos de esos nombres más adelante cuando veamos extremos positivos máximos nada más quería mostrarles esto que pues un pringle es un paraboloide hiperbólico o tiene una forma de un paraboloide hiperbólico este es ya la gráfica completa del paraboloide hiperbólico ahí está acá este es el paraboloide hiperbólico aquí ya se aprecia mejor la forma parabólica la otra forma parabólica y vista desde arriba vista desde arriba con un corte plano se alcanza a apreciar la hiperbólica pero bueno esto también lo podríamos hacer en las gráficas que nosotros ya hemos estado haciendo anteriormente con con Kiohebra aquí podríamos ir añadiendo pero en general chicos con esto hemos concluido la parte de las ecuaciones ahora chicos que nos queda por ver las gráficas si bien hemos estado haciendo algunas gráficas aquí con ayuda de Kiohebra hemos hecho algunas algunas como se llama superficies si vamos a poner algunos otros ejemplos voy a ponerles un paraboloide para que ustedes vean como se ve un paraboloide normal sería algo como esto este chicos por ejemplo es un paraboloide circular así es como se ven los paraboloides así como una copita les decía como una parte superior de una copita este es un paraboloide pues circular vista desde el plano XY observamos circunferencias si visto desde los otros planos por ejemplo el plano XZ vemos una parábola y desde el plano YZ vemos otra parábola si esto es lo interesante la parábola tiene la misma amplitud aquí que aquí porque es circular pero si yo le cambio por ejemplo un coeficiente le cambio el de la Y le pongo 8 se va a notar mucho el cambio vean esto ahora es elíptico si yo lo veo desde el plano XZ vean este esta es la parábola que se forma si yo lo veo desde el plano YZ la parábola que se forma y es más delgadita aquí estamos ahí es donde adquiere la característica de elíptico paraboloide elíptico si e hiperbólico sería que yo le pusiera por ejemplo este negativo y ahí se formó el paraboloide hiperbólico no sé si se le hace apreciar pero ahí está una parábola por aquí una parábola por aquí y vista desde arriba hiperbólica vista desde abajo hiperbólica que otro vimos ya vimos elíptico ya le mostré hiperboloides también en general ya hemos visto todas las formas ahora vamos a ver cómo podríamos hacer nosotros para trazar en el espacio tridimensional aquí vamos a hacer algo que se conocen como las trazas chicos las trazas es algo parecido a esto que yo les ponía aquí algo como lo que yo les dije que hagan aquí les dije bueno dibujo un puntito sobre tu eje dibujo un puntito y vuelves a trazar la misma figura esto que les puse aquí son hasta cierto punto trazas que son las trazas chicos las trazas son cortes de nuestra figura o de nuestra superficie cuadrática con planos paralelos a los planos coordenados por ejemplo voy a irme aquí esta es la ecuación de un ahí está acá de un elipsoide circular muy bien chicos ahora yo puedo tener diferentes diferentes trazas aquí lo tengo en el plano y como como sería posible tener diferentes trazas si yo sé que la ecuación es 3x cuadrada más 3y cuadrada más 6 7 cuadrada igual a 18 yo le puedo dar valores a z por ejemplo les voy a mostrar vamos a incrustar un deslizador p p es un deslizador y ahora voy a poner z igual a p aparece un plano no sé si lo observan ustedes aparece un plano este plano es paralelo al plano x cuando yo igualo la ecuación de mi superficie a un plano z igual a algo voy a obtener cortes de estas dos superficies voy a intersectar esta con esta que se formó se formó una circunferencia y conforme yo voy moviendo el valor de p lo que voy a observar es que se van formando circunferencias ¿no? ahí las van a ir apreciando ustedes voy a ir jugando con el valor de p y van a ir viendo ustedes que se forman circunferencias 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 ¿si estamos? ahí cuando pasa en el plano xy la vamos a ver proyectada aquí y mientras tanto ¿no? ahí la tenemos chicos ahora eso es porque yo usé un plano paralelo del plano xy ¿cómo puedo saber qué formas tienen las trazas? las trazas son estos cortecitos que ustedes ven aquí juntados ¿cómo puedo saber qué forma tienen las trazas en los otros planos? pues simplemente vamos a en lugar de z ponganle x x igual a p y lo que vamos a tener por ejemplo ahora es un plano paralelo al plano zy ¿si lo ven? vista desde este lado lo que tengo es una elipse entonces lo mismo si voy jugando con esto voy viendo diferentes cortes elípticos ¿estamos? estos cortecitos chicos que ustedes aprecian son las trazas y las trazas muchas veces nos van a ayudar ¿ok? trazas 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 perfecto y si yo quisiera por ejemplo hacer las las trazas respecto al eje y esos son respecto al eje x pues lo que tengo que hacer es decir darle un valor a y y igual a p a un valor cualquiera y ahora voy a ver las trazas pero vistas desde otro plano un plano paralelo al plano zx y lo mismo voy jugando con estos valores voy dándole y vamos observando las diferentes trazas ¿estamos? ¿por qué son importantes las trazas? porque no siempre voy a poder ver las proyecciones en los planos sobre todo en algunas figuras geométricas como los conos estas figuras geométricas no las había mencionado pero son importantes que nosotros las agreguemos los conos son superficies en el espacio que se desprenden de una que ya hemos conocido tiene una cara superior tiene una cara inferior y tiene dos líneas así que las ponemos les pregunto solamente viendo este pequeño dibujito que les acabo de hacer de todas las figuras que hemos visto los la esfera los erizoides los hiperboloides y los paraboloides ¿a cuál se parece? ¿con cuál tiene más similitud? un hiperboloide ok ah ok se parece a un hiperboloide el cono ¿qué tendrá que ver el cono con el hiperboloide? aquí vimos que cuando F ¿se acuerdan? era mayor que cero positivo era de dos hojas cuando F era menor que cero o sea negativo era de una hoja pero no vimos el caso cuando F era igual a cero ¿qué pasa si F es igual a cero? podría pasar entonces aquí hay que añadir ese punto si F es igual a cero exactamente lo que se forma es un cono ¿qué cono se va a formar? un cono circular ya no va a ser un hiperboloide a pesar de que nosotros observemos que tiene dos términos cuadráticos positivos uno negativo el hecho de la F esa F esa constante libre va a ser súper importante al momento de definir qué tipo de superficie cuadrática tengo sobre todo cuando usted con hiperboloides si F es positivo un hiperboloide de dos hojas si F es negativo un hiperboloide de una hoja y si F es igual a cero ya no se va a llamar hiperboloide se va a llamar cono circular ¿si? pasa lo mismo en el caso del hiperboloide elíptico exactamente lo mismo si la F vale cero entonces vamos a tener un cono ¿qué forma va a tener este cono? un cono elíptico entonces por este tipo de figuras es importante que nosotros podamos hacer las trazas porque los conos nos pueden engañar los conos proyectados en los planos no nos dan nada nos dan dos líneas rectas o nos dan como si fueran dos valores absolutos pero nosotros tenemos que saber identificar a partir de la ecuación de que se trata ok pues voy a regresar al maquillaje o quebra y voy a mostrarles justamente lo que les estoy comentando voy a ocultar esta figura voy a quitar esta intersección ahora y voy a mostrarles esta figura que era nuestro hiperboloide hiperboloide de dos hojas en un hiperboloide de dos hojas van a observar ustedes que por ejemplo si hacen la proyección con el plano ZY vamos a observar una hipérbola se hacen la proyección con el plano XY aquí está el plano XY positivo positivo vamos a observar otra hipérbola y si hacemos la proyección aquí vamos a observar una elipse pero las elipses casi no son muy perceptibles porque porque si ustedes se fijan en el plano en el plano como tal XY no hay nada que corte entonces necesitamos las trazas las trazas nos van a decir que ocurre aquí voy a volver a hacer las intersecciones esto intersectado con esto ah perfecto entonces si ustedes se fijan ahora si las trazas ya me están dando la forma elíptica ya se fijaron cuando yo voy cortando con planos paralelos ahora si puedo observar la elipse y lo mismo del otro lado me voy por aquí y empiezo a observar las elipses estas elipses a veces no las voy a poder identificar directamente proyectadas en los planos porque en este caso al ser de dos hojas está completamente separado del plano y lo que les decía esta es la ecuación de un hiperboloide de un hiperboloide de dos hojas pero que pasaría si este valor que es actualmente menos 12 fuera a cero vamos a poner cero que se formó chicos esto que vamos a conocer como un cono esto se formó un cono elíptico parecido parecido al hiperboloide fíjense que en el plano xz se formó un puntito que es la intersección y después siguen apareciendo las elipses un cono elíptico si estamos y si quisiera que fuera circular el cono que tendría que hacer ah pues simplemente poner aquí estamos simplemente que los cuadráticos sean iguales por ejemplo 4x cuadrada más 4y cuadrada y ahora es cono circular completamente circular pero sigue siendo bueno chicos para terminar nuestra sesión del día de hoy vamos a hacer una gráfica si nos da chance hacemos dos pero de los ejemplos que yo les había puesto al principio de estos de aquí vamos a hacer una gráfica los más difíciles de graficar son los paraboloides hiperbólicos estos si cuestan trabajo los paraboloides hiperbólicos pero vamos a tratar de hacer alguno que sean las esferas pues son fáciles de graficar los elipsoides hasta cierto punto vamos a intentar con un hiperboloide a ver que tal nos va hiperboloide elíptico en este caso el hiperboloide elíptico obsérvenlo observen su ecuación díganme ustedes chicos este hiperboloide elíptico de cuantas hojas es es de una hoja muy bien si pasáramos de este lado el valor de 12 sería negativo no entonces aquí lo tenemos si g es menor que 0 entonces es una hoja excelente esto es importantísimo que ustedes ya lo sepan identificar pero bueno poquito a poquito se lo vayan aprendiendo voy a trazar los ejes coordenados mi espacio tridimensional voy a ponerlo por aquí vamos a analizar chicos poquito a poquito no hay que hacerlo todo de golpe estas son las estrategias que yo les digo que nos pueden funcionar ahora hiperboloide elíptico les pregunto les pregunto en donde voy a observar hipérbolas y en donde voy a observar elipse en el plano xz vamos a observar elipse entonces vamos a ir analizándolo poquito a poquito entonces voy a decir voy a ponerlo aquí en un dado si y es igual a 0 entonces me va a quedar la siguiente ecuación 2x cuadrada más 4z cuadrada igual a 12 estamos esta es la ecuación de un elipse vamos a llevarla a su forma canónica su forma canónica sería x cuadrada sobre 6 más z cuadrada sobre 3 igual a 1 ¿se acuerdan? divido todo entre 12 y lo llevo a su forma canónica esto es súper importante que nosotros lo sepamos identificar de acuerdo con la forma canónica les recuerdo que esto representa el valor de a cuadrada y que esto representa el valor de b cuadrada ¿cómo sé quién es a cuadrada y quién es b cuadrada? a cuadrada siempre tiene que ser mayor que b cuadrada por lo tanto la parte más larga está extendida sobre el eje x y la parte más corta está extendida sobre el eje z ¿si estamos? muy bien entonces aquí en el eje x vamos a observar algo así 6 raíz de 6 aproximadamente ¿cuánto es? vamos a calcularlo rápidamente es 2.44 2.45 vamos a marcar nuestras nuestras aquí 1 2 3 4 menos 1 menos 2 menos 1 al revés los conté al revés aquí es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 1 2 3 y 4 entonces raíz de 6 ya dijimos que es 2.44 quiere decir que más o menos va a cortar como por aquí y como por aquí ahora en el eje z va a cortar en raíz de 3 raíz de 3 es 1.73 voy a poner mi escala aquí la voy a poner más o menos respetando la misma escala va a ser aquí 1 2 3 4 1 menos 2 menos 3 así entonces 1.73 quedaría más o menos por aquí y menos 1.73 quedaría más o menos por aquí ok chicos quiero que observen esto con cuidado voy a hacerlo de forma punteada para ver si me sale un poquito mejor que ayer así se logra apreciar la forma elíptica esta forma elíptica está proyectada está proyectada sobre el plano Z X ahora yo sé que de los otros dos lados voy a tener forma hiperbólica si forma hiperbólica gráficamente así haciendo un bosquejo rapidísimo mental la gráfica va a quedar algo así algo así algo así o sea va a ser como una corneta que se extiende hacia los dos lados si más o menos entonces podemos ir jugando con las trazas las trazas es lo que yo les decía bueno yo sé que se va a extender sobre el eje elijan un valor por aquí adelantito vamos a ponerle que este es uno que este es dos que este es tres que este es menos uno que este es menos dos menos dos que este es menos tres ok vamos a escoger un valor cualquiera chicos nada más como para darle forma vamos a escoger el tres y el menos tres si estamos si cortara yo con un plano y igual a tres que figura se formaría y igual a tres que figura se formaría pues acá hay que sustituir en lugar de sustituir y igual a cero sustituiríamos y igual a tres así tal cual nada más para darnos una idea si y fuera igual a tres que me quedaría tres al cuadrado sería nueve por tres serían veintisiete entonces sería dos x cuadrada menos veintisiete más cuatro z cuadrada igual a doce ok este veintisiete lo podemos hacer al otro lado y me va a quedar veintisiete más doce serían treinta y nueve ¿no? dos x cuadrada más cuatro z cuadrada igual a treinta y nueve si dividimos todo entre treinta y nueve me va a quedar de la siguiente forma la ecuación canónica x cuadrada sobre treinta y nueve medios treinta y nueve medios más z cuadrada sobre treinta y nueve cuartos igual a uno ¿por qué lo puse en forma fraccionaria? porque es más práctico para mí no exacto no se puede simplificar dos entre treinta y nueve porque no son múltiples pero lo que sí puedo hacer es pasar el denominador pasar el numerador como denominador de la ecuación esto sí lo puedo hacer entonces nuevamente chicos esto es a cuadrada esto es d cuadrada y obviamente si divido treinta y nueve entre dos y divido treinta y nueve entre cuatro el más grande siempre va a ser treinta y nueve entre dos porque es la mitad porque es el doble que está entonces ¿cuánto más o menos cuánto más o menos serían los alcances de los nuevos ejes? esto es nada más para darnos una idea voy a trazar chicos unos ejes en color verde ¿sí? solamente como para darme una idea aquí a esta altura voy a trazar un eje por aquí por aquí paralelo a este ahí está aquí otro eje y paralelo a este esto solo es una ayuda visual no tienen que hacerlo simples y si pueden hacerlo punteado seríamos así por lo mejor si estamos en estos nuevos ejes voy a marcar los nuevos cortes ¿cuánto vale la raíz de treinta y nueve medios? vamos a ver raíz de treinta y nueve medios vale cuatro punto cuarenta y uno estamos hablando en caso de el eje X o sea que me va a faltar me va a faltar el eje uff eso es lo más largo todavía más largo entonces cuatro punto cuarenta y uno vamos a marcar aquí uno dos dos tres cuatro cinco uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco es el tanteo en el eje vertical aquí tendría que hacer exactamente lo mismo uno dos tres cuatro cinco uno dos los contar al revés de nuevo uno uno dos tres cuatro cinco menos uno menos dos menos tres menos dos menos cinco punto moral excelente excelente perfecto ok ahora vamos a ubicar era cuatro punto cuarenta y uno voy a poner aquí uno dos tres cuatro punto cuarenta y uno como por aquí y uno dos tres cuatro y la raíz de treinta y nueve cuartos me va a dar tres puntos dos para arriba vamos a contar uno dos tres casi cuatro uno dos tres aquí se da uno dos aquí me va a faltar un poquito de arriba uno dos tres aquí se da entonces por ejemplo acá arriba va a quedar el punto como por aquí vamos a poner por aquí y uno dos tres por aquí uno dos tres cuatro punto cuarenta y cuatro como por aquí uno dos tres cuatro punto cuarenta y cuatro por aquí uno punto tres punto tres por aquí y uno dos tres esto que me va a permitir chicos voy a trazar ahora otras elipses pero estas elipses ya está más grande ya vieron va a venir por aquí más y ahora que les sugiero chicos una los puntos que quedan aquí este punto este punto y este punto unan los ok unan sus puntos entonces más o menos va a venir aquí la curva la voy a pintar de otro color para que se aprecie y ahí se va a formar chicos no sé si se alcanza a apreciar lo mismo de este lado esto lo pueden unir y en la que atrasito lo mismo pueden unir con el de casi no se aprecia porque yo no remarqué pero ahorita los voy a remarcar ya con el plumoncillo más o menos ya se aprecia un poquito más lo que está punteado y que no remarqué es lo que en teoría no podemos observar de hecho esta línea de acá no debería estar esta línea debe llegar hasta aquí un bosquejo no así súper preciso pero un bosquejo de acuerdo esto es lo que se va a formar chicos es un hiperboloide pueden observar aquí elipse 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 en medio si se alcanza a apreciar como este hueco que hay acá les repito estas líneas que yo puse las pongo así rígidas pero ustedes las pueden poner punteadas solamente es para que ustedes se den una idea una guía esto que yo hice acá son trazas que hice le dio un valor diferente a y al principio le doy el valor de cero encuentro su primera intersección con el plano zx pero luego le tengo que dar diferentes valores les recomiendo para poder graficar un hiperboloide busquen la forma que tenga siempre si yo voy a graficar un hiperboloide circular busco primero graficar la parte circular y luego la parte hiperbólica se va a formar con las uniones ya vieron, acá están las hiperbolas, acá hay una, acá hay otra aquí estamos y la otra no se aprecia porque es la vista desde arriba traten siempre de graficar primero la parte segunda es decir la parte circular la parte elíptica, la parte circular, la parte elíptica y ya después con trazas van a poder formar la figura si yo ya tracé mi primera elipse uso trazas para formar otra elipse, para formar otra elipse y luego las uno con una línea y tan tan ya tengo mi hiperboloide elíptico en este caso así estamos esto que hice acá se conoce como trazas estas dos darle valores a un plano paralelo al corte por eso les pregunté al principio mi pregunta fue en donde vamos a observar la elipse y me dijeron en el plano xz ah perfecto, sobre eso me voy a ir trazo mi primera elipse y a partir voy a buscar cortes paralelos para ver las otras formas elípticas y después unirlo algo parecido a esto que está aquí si voy pasando con el plano se van a ir formando otros círculos ya vieron círculos de menor a mayor tamaño de menor a mayor tamaño este es el tip chicos para hacer gráficas de superficies cuadráticas hacer primero la gráfica de la característica que no es dominante por ejemplo aquí lo que no domina es la forma elíptica trazo la elipse, hago las trazas correspondientes y uno automáticamente la forma hiperbólica se va a ir formando si yo quiero trazar un paraboloide circular trazo primero la forma circular y luego automáticamente la forma elíptica perdón, la forma parabólica se va a ir formando con las uniones si estamos es decir, vamos a poner un ejemplo así súper fácil si yo ya identifique que mi forma circular está en el plano XY entonces y yo ya sé que la parábola se extiende hacia arriba ah pues hago mi primera traza ah mi primera traza me queda así aquí me quedó mi primer círculo grandote luego el segundo por aquí luego el tercero por aquí luego el cuarto por aquí ah bueno entonces cuando yo lo una ¿qué se formó? un parabolo justamente estas líneas estas líneas son las trazas y le van a ir dando forma a mi figura pero yo me centré que no me centré en la forma parabólica me centré en la parte circular la parte circular después al unirlas las trazas de las formas circulares me va a dar como resultado la forma parabólica esto sería más o menos como la idea general de lo que hay que hacer y listo chicos con esto concluimos el primer tema parece una clase de dibujo técnico pero créanme necesitamos estas herramientas como base para todo nuestro curso nos va a estar sirviendo poder ubicar las superficies cilíndricas, cuadráticas y los planos en el espacio sobre todo les repito cuando estemos trabajando con cálculo integral de varias variables va a ser súper importante chicos, súper importante entonces practiquen repasen estos apuntes hay cosas que si les sugiero irse aprendiendo hay cosas que si les sugiero irse aprendiendo como estas características que les puse aquí se pueden razonar, se pueden deducir ustedes ya vieron que nosotros hicimos la deducción esto créanme, no es que yo me lo aprenda de memoria pero lo voy deduciendo, lo voy razonando como tienen que comportarse los coeficientes para saber que se trata de un cierto tipo de ecuación ok y listo con esto entonces damos por concluido este primer bloque este primer tema que es planos, superficies cilíndricas y cuadráticas vinculadas con esto las 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 las